España superó en el primer trimestre del año los 2,75 millones de ocupados vinculados a actividades turísticas, lo que supone un incremento interanual del 7,7% y 197.630 empleados más que en el mismo trimestre de 2023. De esta manera, el 24,8% de los nuevos trabajos en España han sido fruto de las actividades vinculadas al turismo, según los datos de la encuesta de población activa de Tourspaña. Unos datos que ya han sido valorados por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Ereu. Las cifras que hemos conocido hoy demuestran que caminamos en la dirección correcta. El turismo es el motor de la economía y también del empleo. Por su parte, los trabajadores activos en turismo entre enero y marzo de este año han superado los 3 millones, lo que supone un 6,6% más que en el mismo periodo de 2023. En concreto, hubo subidas del 10% para la hostelería debido a la evolución positiva tanto de los servicios de comidas y bebidas como de los servicios de alojamiento. Asimismo, en el transporte de viajeros, el avance interanual fue del 14,6% y tan solo las agencias de viajes estuvieron en negativo.